De quien te conoce De quien te conoce Yo se te encuentre De privil de atent Y n-ai niciun defect Ce frumoas esti Tu e sinna de povesti Dupa tine mor Cam esti in la ochila Ce frumoas esti Tu e sinna de povesti Dupa tine mor De privil de atent Dupa tine mor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!